se conducen solos los coches de hoy en día la respuesta es no aunque lo parezca no pueden conducirse solos primero por un tema legal segundo porque todavía no tienen sistemas no está el estado de la técnica suficientemente avanzado como para permitir que 100% del tiempo los coches se puedan conducir solos pero a pesar de ello muchos fabricantes nos están hablando de conducción automática piloto automático super crazy cosas así hoy lo que vamos a hacer en power art es explicaros cómo funcionan estos sistemas de conducción semi automática que tenemos hoy en día sus distintos niveles cómo se denominan unos y otros y qué principios de funcionamiento los guían y para ello vamos a utilizar como coche de base este nissan leaf que me trae recuerdos con el sistema pro pilot de nissan que es uno de los más avanzados que hay en el mercado junto al de volvo al de audi y al de tesla que están todos más o menos por el mismo nivel de automatismo pero antes de meternos con la técnica y la descripción lo que vamos a hacer es un breve parón explicativo para explicar las definiciones de los cinco niveles de conducción autónoma al nivel cero es el que tenemos en los coches de toda la vida es un coche sin automatización donde el conductor es el rey de todo y maneja todo el nivel uno incluye aquellos coches que tienen control de cruce adaptativo y aviso de mantenimiento del carril cuando nos salimos del carril el coche nos avisa y nos pega una pequeña vibración en el volante el nivel 2 evoluciona este concepto y lo que hace es colocar al coche en el centro del carril aquí ya maneja un poco más la dirección intenta ir siempre centrado y además el coche es capaz de acelerar y parar completamente en situaciones de atascos o cosas similares mantiene también el control de crucero adaptativo pero obliga a que el conductor siempre tenga las manos en el volante y esté al mando de la situación para cualquier imprevisto el nivel 3 es el primero que habilita que el conductor suelte las manos del volante ya que el coche puede conducirse genuinamente solo aunque solo en determinadas circunstancias y puede requerir en cualquier momento la asistencia del conductor por lo que hay que estar atento por si pita y te dice que tome los mandos el nivel 4 puede conducirse solo ya en cualquier circunstancia pero requiere un conductor presente por si las cosas se ponen feas aquí ya es un coche que directamente va desde tu casa al trabajo por sí mismo pero tiene que haber una persona encargada por si el coche cree que es necesario que intervenga un ser humano el nivel 5 es prescindir directamente el conductor se podría montar alguien que no tenga el carnet de conducir y el coche le llevaría estamos lejos todavía de esto pero diga lo que diga de los más y diga lo que diga tesla sus coches son nivel 2 como el resto de fabricantes que están sacando ahora mismo coches en europa el nivel 2 es el mismo que tiene el volvo que probamos hace unos meses es el mismo que tiene sistema pro pilot de nissan y los únicos fabricantes que han pasado de ese nivel 2 de manera comercial a gran escala son tanto audi como nissan audi con el audi a 8 que ya tiene un nivel 3 que nos permite desentendernos del volante aunque mantengamos la vista mirando a la carretera en atascos hasta 60 kilómetros por hora un sistema que ya es funcional en europa y en cuanto a nissan en el skyline que se vende en japón y sola y exclusivamente de momento en japón con el sistema pro pilot 2.0 que también es nivel 3 y que directamente este sí se conduce por autovía y autopista completamente solo y toma decisiones para que no tengamos que tocar el volante aunque nos va vigilando para ver que estemos mirando siempre la carretera lo que vamos a hacer ahora es pasar de esos niveles 3 de los que ya hablaremos tanto al final del vídeo como más adelante a lo largo de este mismo año y centrarnos en cómo funciona un sistema nivel 2 qué dispositivos tiene y cómo se van hablando entre ellos en un nivel 3 hacen falta muchos sensores para un nivel 2 se pueden quitar unos cuantos pero aún así sigues necesitando bastantes el primer sistema y el fundamental que hace que funcione todo el tema de la conducción autónoma es esta camarita que tenemos aquí arriba esa cámara que tenéis aquí colocada detrás del parabrisas lo que hace es mirar hacia adelante e interpretar las líneas de la carretera y los objetos que circulan alrededor luego tenemos un radar el radar va escondido detrás de esta falsa calandra que tiene que ser transparente para las ondas de radar normalmente los coches que son de combustión lo soléis ver que va integrado en el logotipo de nissan en el caso de nissan otras veces se coloca un poco más abajo depende del fabricante y lo que le interesa a la hora de colocarlo el radar va colocado en la parte delantera y va suplementado por sensores ultrasonicos en realidad son un sonar como los sonar de los de los barcos el sonar tiene la ventaja de que es mucho más preciso en distancias cortas que lo que es el radar pero el radar nos permite manejar mejor las distancias largas en total tenemos seis sensores sonar en la parte del paragolpes bordeando también los laterales más el radar más esa cámara que hemos comentado no se acaba yo el tema tenemos además dos camaritas que son estas que están aquí colocadas en los retrovisores una por cada lado que nos van a ayudar en las tareas de aparcamiento automático yendo más para atrás tenemos detrás de la parte plana de aquí del paragolpes dos radares que van metidos uno en cada lado que lo que sirve es para controlar cuando tenemos presencia de objetos en movimiento en esta parte del vehículo además tenemos también otros seis sensores ultrasonicos seis sonar adicionales y una camarita que va aquí colocada debajo que completa la visión 360 grados que se utiliza mediante la centralita electrónica mediante el cerebro del coche para controlar los movimientos en aparcamiento no hay más sistemas no hay más sensores lo que hay son otros sistemas que trabajan a partir de la información que le entra por estos sensores el primer sistema que tenemos el cerebro general que tiene el coche está colocado aquí detrás del cuadro de instrumentos hay una centralita electrónica que lo que hace es tomar la información de todos esos sensores a la vez e interpretar lo que está ocurriendo es el cerebro inteligente del sistema ese cerebro lo que va a hacer es actuar sobre el resto de subsistemas que tiene el coche empezando por la dirección asistida a la dirección asistida eléctrica que prácticamente ahora domina todo el mercado permite que el cerebro electrónico la mueva si tuviéramos una dirección hidráulica sería mucho más complejo instalar un sistema que moviera el volante por su propia cuenta por eso las direcciones eléctricas han tomado el control además este mismo cerebro electrónico es capaz de manejar la aceleración del vehículo en este caso como es un coche eléctrico lo que hace es modificar las señales los pulsos eléctricos que llegan al motor para acelerar y frenar y también controla el servofreno que como vimos en el despiece de este coche pues tiene también su parte eléctrica y es capaz de frenar tanto el coche en general como cualquiera de sus ruedas en particular todo también está complementado por un acelerómetro que está colocado en la parte central del vehículo para calcular y para sentir cuando frenamos cuando aceleramos y cuando giramos de esa manera el coche también se hace una idea de cuál es el comportamiento que estamos teniendo en la carretera aunque parezca mentira y vayamos con las manos en el volante todo el rato y la conducción autónoma no parezca en un nivel 2 que nos quita mucho trabajo la realidad es que descarga muchísimo yo os recomiendo que lo probéis porque en autovía el hecho de que el coche vaya siguiendo la línea central del carril se vaya autocolocando y vaya administrando la velocidad con el coche precedente descarga bastante tensión y si haces un viaje largo pues se agradece pero vamos a ir ahora a explicar cómo funciona básicamente cuando activamos el sistema en el momento en el que pulsamos el botón lo que hace la centralita del coche es empezar a valorar lo que rodea al vehículo empezamos por la cámara la cámara superior lo que va a hacer es buscar en el suelo las rayas blancas que limitan la vía para ello le va a costar unos tres segundos y funciona por una especie de red neuronal que lo que hace es valorar la imagen que está viendo y compararla con una base de datos de imágenes que tiene que cuenten con rayas blancas más o menos lo que hacéis cuando buscáis en google imágenes algo lo arrastréis ahí y os salen imágenes parecidas pues es un principio similar a cómo funcionan estas cámaras entonces cuando interpreta que lo que está viendo son dos rayas blancas en ese momento sabe dónde está y lo que empieza a hacer es posicionar el vehículo respecto a esas dos rayas si ve que las rayas están desplazadas hacia un lado hacia otro lo que va a empezar es a intentar corregir con el volante para colocarnos justo en medio que viene una curva porque ve que las rayas se combinan giran pues lo que va a hacer es invitarnos con el volante a girar hacia ese lado para acompañarnos y va a mirar con el acelerómetro con la con el sensor de aceleración que tenemos si genuinamente estamos generando esa aceleración lateral que se espera de cuando estás tomando la curva una vez que el coche ya está siguiendo las curvas y siguiendo las rayas blancas de la carretera en el lugar en el caso de que las haya interpretado el siguiente factor que cuenta aquí es el del radar el radar empieza a enviar ondas de radar hacia adelante que rebotan contra el coche que hay adelante regresan aquí y nos marcan la distancia y saca un vector diciendo en qué dirección se mueve el coche que va adelante a qué velocidad está y a qué distancia está de nuestro vehículo esa información pasa al cerebro electrónico y la combina con el posicionamiento de las rayas de la carretera entonces el cerebro electrónico es capaz de saber si el coche que va adelante nuestra contra el que está rebotando las señales está en nuestro carril o en uno de los carriles laterales si está en nuestro carril lo que va a hacer es adaptar la velocidad y dejarse una distancia de seguridad para si tiene que frenar o cualquier cosa tener esa distancia de seguridad y va a seguir a la velocidad del vehículo precedente adecuando la velocidad de este vehículo siempre y cuando la velocidad del vehículo precedente sea inferior a la que nosotros le hemos pedido que vaya si nosotros le pedimos que vaya a 100 y el delante a 80 nosotros iremos a 80 en el momento en el que activamos el intermitente el cerebro electrónico va a cancelar esa orden de mantener esa velocidad también va a cancelar el seguimiento de las rayas y nos va a permitir obviamente adelantar llegado el caso a la combinación de eso el trabajo que estamos haciendo del lector de rayas de la carretera más la distancia de vehículo precedentes y llegamos a un atasco a una situación de tráfico muy congestionado estos vehículos ya son capaces de conducirse solos dentro de un propio atasco siempre que mantengamos las manos en el volante básicamente por tema legal en una circunstancia de esa lo que va a hacer el coche es mantener esa distancia de seguridad y cuando la velocidad del vehículo precedente sea cero nos parará del todo si antes de tres segundos el coche de delante vuelve a reanudar la marcha nosotros seguiremos al coche de delante si pasa más de tres segundos por tema legal y de seguridad lo que hará el cerebro electrónico es valorar la situación e indicarnos en la pantalla que si queremos seguir el ritmo del coche precedente tenemos que pulsar un botón o pisar el acelerador en ese momento retomará el control del vehículo y volverá a mantenerse dentro de las líneas del carril manteniendo la distancia con el vehículo precedente por cómo está la ley y siendo este coche un nivel 2 básicamente no podemos despistarnos en un atasco y ponernos a leer el periódico pero nos quita el rollo este de tener que estar todo el rato arranca para arranca para frena mira y controla y lo hace todo un poquito más llevadero dentro del llevadero que puede ser un atasco cómo se cancelan todos estos sistemas y cuando no funcionan la cámara os podéis imaginar que una circunstancia de mucha lluvia de mucha niebla en el momento en el que no pueda ver las rayas de la carretera va a cancelarse la cámara ve con los propios faros del coche como veis vosotros así que por la noche funciona perfectamente pero en circunstancias de este estilo de hecho cuando el tema de limpiaparabrisas funciona más rápido que en la velocidad más mínima el momento en el que detecta esa cantidad de agua automáticamente nos avisa de que no puede seguir funcionando no puede seguir controlando el coche dentro del carril y se apaga el tema del radar funciona un poquito mejor en el sentido de que con baja visibilidad el radar sigue funcionando perfectamente no le intercede ni la niebla ni la lluvia en el mismo grado pero se impactan contra la zona donde está el radar objetos tipo pues yo por ejemplo que ha atropellado abejas y avispas muy gordas cuando pegan contra esa zona hasta que no limpiemos el sensor se va a cancelar también nos va a avisar y va a dejar de funcionar si el conductor toma cualquier decisión que vaya en contra de lo que quiera hacer el vehículo el vehículo va a desactivarse completamente nos va a dejar de hacer lo que queramos si pisamos el freno frenará si pisamos el acelerador acelerará si giramos el volante obviamente aunque tiene cierta resistencia para intentar mantenernos en el carril también nos dejará hacer lo que queramos y en el caso de que soltemos las manos del volante primero nos va a avisar que tenemos que agarrar el volante mediante un pitido mediante más pitidos todavía si todavía alargamos más el tiempo de no agarrar el volante y pasados 30 segundos lo que va a hacer es empezar a frenar progresivamente y colocar los cuatro intermitentes el warning para avisar al tráfico circundante que el vehículo se va a parar esto se hace así porque si nos dormimos nos desmayamos o nos pasa algo de esa manera el coche para el vehículo dentro de toda la seguridad que puede tener y evita que conduzcamos dormidos durante kilómetros sin darnos cuenta salvo que lo hagamos durmiéndonos agarrando el volante cosa que no debería de ocurrir básicamente a nivel de sensores ya veis que no es muy complejo esto de tener un radar y una cámara lo que es realmente complejo es desarrollar un código para el cerebro electrónico para interpretar sin fallo lo que estamos recibiendo y actuar en consonancia como el software es además lo más valioso de todo este sistema y no es válido para todos los mercados de la misma manera porque las legislaciones entre eeuu europa y asia son distintas y además las maneras de conducir también lo son lo que hace nissan es crear un software específico para eeuu un software específico para asia y otro para europa que por lo que nos comentaban los que lo desarrollan en cranfield va un poquito más suave es un poco hay poquito más cuidadoso porque nosotros somos un poco más delicados y también hay que tener en cuenta que tenemos carreteras con más curvas y bastante más volumen de tráfico en pocas en poco espacio metido si lo comparamos con las grandes autopistas estadounidenses que normalmente son más anchas y permiten conducir de otra manera y ahora vamos a hablar de sistemas de seguridad como estos sensores nos pueden prevenir que tengamos un accidente si bien hemos hecho una demostración de cómo el coche seguía las líneas de la carretera y la velocidad del vehículo precedente y todo eso desgraciadamente no hemos encontrado a nadie que se quiera por cruzar delante del coche para ver si el sistema anti atropello no funcionaba o funcionaba de verdad porque emilio ya andaba un poco cojo y volverlo a atropellar me parecía un poco como que mal cómo funcionan los sistemas anti colisión anti atropello y anti accidentes con ángulo muerto cogiendo los mismos sensores que ya tiene el vehículo sobre todo funcionando con el radar principalmente lo que hace el cerebro electrónico es calcular cómo de rápido nos estamos aproximando al objeto precedente que tenemos concretamente coches en términos generales y cómo de probable es que no nos dé tiempo a frenar si interpreta que dadas las circunstancias y capacidades de frenado del coche nos estamos aproximando a ese objeto demasiado rápido como para ponernos parar si nosotros no estamos reaccionando si no estamos pisando el freno primero nos va a enviar una señal acústica y visual para decirnos frena y si en esa décima de segundo que nos está informando no reaccionamos tomará el control de la situación y pisará el freno con todas sus fuerzas para evitar que colisionemos en el peor de los casos servirá como mitigación a veces estos sistemas no terminan de parar el vehículo del todo y no evitan el accidente pero no es lo mismo chocarse por alcance o de frente contra un muro a 100 por hora que hacerlo a 60 entonces sirve para ayudar tanto como para evitar el accidente en ciertas circunstancias como para mitigar la cantidad de años que te pueden producir en otros fabricantes por ejemplo cuando estuvimos probando el Mazda CX30 ese mismo sistema lo que hace es llevarse un pasito más allá y evita que nos colocamos que nos coloquemos en una zona que no sea una distancia de seguridad de manera que si nos pegamos mucho al vehículo precedente automáticamente el coche se frena para obligarnos a mantener esa distancia de seguridad y tener ese tiempo de reacción a la frenada y me parece que es un gran invento emplear ese ese dispositivo de radar para esto porque va a evitar a medio plazo cuando todos conduzcamos coches con estos sistemas pues el típico desgraciado que va pegado tuyo ahí que le ves en el retrovisor que estás viendo hasta los pelos de la nariz pues con estos sistemas el coche directamente no te va a dejar combinando el radar más en la cámara que tenemos aquí arriba también tiene un sistema integrado anti atropello si alguien se cruza la parte delantera del vehículo si algún niño está corriendo detrás de una pelota y vamos circulando por ciudad siempre que vayamos a menos de 60 por hora porque es la limitación de ese sistema lo que va a hacer es cruzar el cerebro electrónico dos cosas primero que el radar está detectando que hay algo que se va a cruzar en la parte delantera y al mismo tiempo la cámara hace de nuevo un proceso de comparación de imágenes de una persona moviéndose y detecta si es una hoja un árbol una cometa que está cruzando o una persona si lo que está viendo el sistema de reconocimiento de imágenes que lleva integrado el cerebro electrónico lo interpreta como un ser humano que está cruzando delante lo que va a hacer es pisar el freno para tratar de de nuevo evitar el impacto o por lo menos minimizar en los daños que se puedan provocar por ese impacto como sólo funciona hasta 60 por hora por eso es clave en este tipo de coches y en todos los que llevan estos sistemas que ya están obligados por el bronca para llevarlos estos sistemas anti atropello lo importante es que no pasemos de esos 60 por hora porque si vamos a más de 60 por hora 65 por hora por ciudad vamos a depender puramente de nuestra pericia a la hora de parar el vehículo como ha sido toda la vida pero ya que tenemos estos sistemas si vamos por debajo de 60 tenemos muchas más facilidades para evitar ese impacto hablando de zonas muertas de los retrovisores cuando nos adelanta un coche o tenemos un coche en cualquiera de los dos lados en el ángulo muerto del retrovisor que normalmente no lo veíamos ahora lo que sucede es que tenemos el radar colocado en esta zona del vehículo que lo que hace es enviar señales que rebotan contra los vehículos y los colocan alrededor nuestra en el momento en el que el coche detecta que aquí en esta zona hay un vehículo y lo está detectando vía este radar lo envía al cerebro electrónico y el cerebro electrónico lo que nos hace es enviar una lucecita y una señal acústica en este coche que es en el momento en el que nosotros intentemos meternos en este carril colocando el intermitente para cambiarnos de carril nos va a pitar y nos va a avisar hay un coche en esta zona si no colocamos el intermitente sólo se va a quedar la luz encendida para avisarnos incluso cuando estamos rebasando y adelantando un vehículo el retrovisor del lado derecho va a mantener la lucecita encendida mientras estemos todavía rebasando lo para que no nos metamos en su carril demasiado pronto y para que le demos también ese espacio esa distancia de seguridad en otros fabricantes han ido un pasito más allá y cuando colocas el intermitente y te intentas cambiar de carril directamente no te deja te pega el volante un golpe para volverte a la parte central o para evitar una incorporación para evitar esa colisión eso ya son decisiones de los fabricantes implementar esos sistemas o no pero nos invitan además siempre 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 a otra cosa muy importante si antes hemos hablado que con los sistemas anti distancia de seguridad vamos a dejar de tener a desgraciados pegándose o no pegándose por detrás estos sistemas que nos avisan de no meternos en el carril o no incorporarnos cuando hay un vehículo aquí sólo funcionan cuando activamos los intermitentes de manera que nos invitan a utilizar el intermitente y de repente hemos solucionado todo el tráfico del mundo gente poniendo intermitentes y gente que no se pega a la trasera de nuestro coche esto es magnífico genial una última cosa de los sistemas de seguridad en las mismas cámaras que os he dicho de control del ángulo muerto del punto muerto en los retrovisores cuando no los ves también sirve para una cosa muy importante que es que cuando sales de aparcamientos de este estilo sales marcha atrás y no ves bien porque tienes varios coches colocados a los lados este mismo radar es capaz de ver coches 20 metros hacia un lado y 20 metros hacia el otro y avisarte incluso pararte el coche para evitar que con el tráfico cruzado te choques y eso lo consigue básicamente como os digo con un radar en cada uno de los dos lados del paragolpes último sistema de ayuda que os queremos comentar el del aparcamiento automático estos coches aparcan solos el link se puede aparcar solo en línea o en paralelo para utilizar ese sistema de aparcamiento automático lo primero que tiene que hacer el coche es detectar la plaza para detectar la plaza utiliza los sonares los sistemas de ultrasonidos tanto el de aquí delante como el de ahí atrás cuando te pones a buscar una plaza lo que hacen es rebotar señales sonoras en ultrasonidos contra los vehículos circundantes y en el momento en el que haya un espacio que le entienda que cabe el coche para hacer la maniobra lo va a cruzar junto con las cámaras las cámaras de 360 grados esas cuatro cámaras que os hemos indicado las dos de los laterales la de detrás de la matrícula y otra pequeñita que va metida en el frontal sirven también para interpretar lo que rodea el vehículo entonces lo que hace el C el cérebro electrónico del vehículo es mezclar las señales de los ultrasonidos para crear un cuerpo en 3d y las cámaras para interpretar lo que son coches lo que son aceras lo que circunda al vehículo de esa manera en el momento en el que el cerebro electrónico localice ese espacio ese hueco lo que va a poder hacer es posicionar el coche para meterlo en esa en ese espacio y a partir de ahí empieza la maniobra de aparcamiento automática que es bien sencilla si el coche sabe a dónde tiene que ir y sabe cuánto puede girar el volante y cuánto acelerador tiene que dar pues simple y llanamente y lo vais a ver ahora mismo porque lo vamos a hacer una demostración práctica no como lo del atropello también podríamos atropellar a alguien mientras aparcamos podría ser una una acción dice digo que se puede ofrecer con la cámara lo veremos ahora mismo el coche hará la maniobra y la completará por sí mismo bueno pues vamos a ver si se aparca aquí al lado de otro lift le da el botoncito va pa'lante solo toma su tiempo la verdad es más lento de aparcar que un coche a mano si lo tienes más o menos cogido pero te quita el trabajo y si estás en un sitio un poquito estrecho pues lo haces todo no 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 a comprar aguacates venga a comprar aguacates venga no 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 Esos son los tres tipos de sistemas de ayuda a la conducción que tenemos ahora mismo vigentes y presentes dentro de este nivel 2 de conducción que ofrece este sistema pro pilot de nissan o los de los volvos o los de algunos otros fabricantes que hemos venido probando ahora mismo los últimos meses coches con estos sistemas cuál es el siguiente paso la conducción automática real en la que nosotros tengamos que estar presentes y vigilantes de lo que está haciendo el vehículo lo que se le llama y se conoce como nivel 3 el nivel 3 la verdad es que está a la vuelta de la esquina aunque parezca mentira y puede dar un poco de miedo el nivel 3 nos permite como os decía antes soltar las manos del volante pero el coche tiene que estar perpetuamente vigilando para comprobar que nosotros podemos tomar el control en cualquier distante así que aunque nos libera siempre nos pide cierto grado de atención y para eso tiene una camarita dentro que nos va a estar mirando los ojos para ver si estamos mirando la carretera decía diego antes que te compras una careta te la pones te pones a dormir y con la careta todo se arregla son ideas de estas de diego para hackear tu coche y luego tener un mega accidente mega guay en japón está el nissan skyline que se vendía hasta hace nada como infiniti q50 en españa pero que no llega a venir con este nivel que os voy a comentar ahora y ese skyline se vende con el sistema de conducción activa propailo 2.0 que ya es de nivel 3 y que se ha demostrado en japón y ya se está comercializando que puede ir por la autopista con nuestras manos quitadas totalmente coche se conduce solo y cuando vas a llegar a la salida que te toca te va a avisar y te va a pedir que coloques el intermitente para que salgas de la autopista lo mismo hace para los adelantamientos también te pide permiso para adelantar pero bueno ya es un paso más adelante que realmente debería de liberar bastante nuestras tensiones a la hora de hacer viajes largos y aburridos para el que no le guste conducir ese sistema probablemente lo veamos tanto en extra y como cascay que salen de manera prácticamente inminente en los próximos 12 16 meses por parte de nissan y también en la arilla el eléctrico el crossover eléctrico este que también vamos a ver probablemente antes de finales de año lanzado en el mercado europeo será junto con el audi a 8 y algún coche más que irá llegando durante 2020 de los primeros coches que intenten vencer nuestro miedo para dejar que estos cacharros se conduzcan solos que merece cierta preparación mental sentarse en el coche dejar que con el caso en fin esto es todo lo que os queríamos contar hoy de sistemas de conducción autónoma y esas cosas si tenéis alguna duda de cómo funcionan de los dispositivos que llevan o cualquier cosa así dejadlo en los comentarios y trataré de responderos si es que tengo respuesta e idea para daros de lo que me estáis preguntando porque puede que me preguntéis algo de lo que no tenga ni para joder la idea entre tanto nos vemos pronto con el próximo vídeo en el canal suscribiros si no lo habéis hecho ya darle me gusta a todas esas cosas un saludo